Buenas noches, como siempre les damos la bienvenida. Todo estaba listo a dos semanas de la cumbre de las Américas, pero la noticia cayó como una bomba. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo. Un escándalo de compra de votos lo llevó a dimitir. El propio Kuczynski ya se había salvado en diciembre pasado de ser destituido, pero esta vez la realidad fue diferente. Vamos a Lima con nuestro corresponsal, Carl Becerra, quien nos tiene más detalles. Buenas noches, Carl. Buenas noches, Paula. Saludos del de Lima a Perú. En medio de una grave crisis política, agobiado por la presión mediática y ante la evidencia de una clara derrota en una votación de una segunda moción de vacancia por incapacidad moral, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no tuvo otra opción más que renunciar a su cargo como presidente del Perú. Aquí la información. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. De esta manera, y acompañado por los miembros de su gabinete ministerial, Pedro Pablo Kuczynski le puso punto final a un mandato que duró un año y siete meses. El líder político explicó el motivo que lo obligó a tomar esta decisión. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Dijo que su situación era una remembranza de capítulos nefastos de la historia peruana. Han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes que se produjeron en el pasado y es que esperábamos ya estaban superadas en el país. Aseguró ser víctima de una conspiración por parte de sus contradictores. Aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos. Finalmente deseó lo mejor para la patria que hasta este 21 de marzo lo vio como su máxima autoridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Que Dios bendiga al Perú. Kuchinsky remitió su renuncia al Congreso de la República un día antes de que esa corporación adelantara la votación de un nuevo pedido de vacancia tramitado por las bancadas opositoras. La constitución del Perú manda que quien asuma sea su primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador en Canadá y de quien se dice estaría llegando hoy por la noche a Lima. Se espera que el día de mañana el Congreso debata también si acepta o no la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuchinsky como presidente. Estamos al tanto del desarrollo de estas noticias y ustedes también tienen más información en estudios.